buenos días amigos hoy es día 17 de marzo del 2024 lo malo de la pesca en los madrugones que se tiene que meter uno el hilo flojo bueno pues vamos a esperar a ver si a ver si suena mira 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 vamos a activar el bike runner ahí y parece que cuando son las 11.06 tenemos la primera picada vamos a ver un poquito no es una mala pieza no es gigantesca pero no es mala no es mala vamos a pasar la caña por debajo para poder traerla aquí a la izquierda y ahora trabajamos aquí vamos a ver está luchando vamos a ver es una carpa una carpa una carpita de un kilo por ahí no está mal no está nada mal tengo el cebao muy muy húmedo estoy dando cuenta que está el cebao muy húmedo que no ha salido totalmente del cebado esto hay que corregirlo me pasaba con el agua bueno a ver no somos capaces vale la sacadera está vamos allá vamos allá vamos allá vale esta arriba vamos a ver si el cebado quiere salir ahí y a ver la sacadera mira enganchado por abajo muy bien veis lo carnoso que tienen los labios eso es porque están comiendo mucho alburno las carpas se están volviendo predadoras siempre lo han sido no pero ya el alburno constituye una base muy importante de su alimentación entonces vamos con esto ahí y a ver si alguien nos echa una fotito vamos a ver vamos a ver si tengo el móvil aquí a ver quién viene por aquí bueno bueno de momento se la voy a hacer yo ahí no es pequeña el tono a ver ahí ahí ya le daba a esto que se vuelve ahí está venga pa'l agua Por favor, ¿me he echado una foto? ¿Le importa ponerse allí para que me dé a mirar? No, de lado, eso. Gracias. A ver si le parece bien. Está bien, está bien. Tampoco es tan importante. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Ahí está. Mira, mira, mira. Ya se va ahí. Adiós. Al principio se estresan un poquito y se quedan agarrados ahí ya. Pero ya está. Ya se ha ido. Mira, la primera. La cara de la izquierda está teniendo señales. Ha detectado una picada y yo creo que es de un alburno porque ha sido muy leve. Mira, mira. Eso es un cormorán que está por ahí pescando. Me parece. Porque si es un pescado, es enorme. Yo creo que es un cormorán. Ahora saldrá. Míralo, allí ha salido, ¿veis? Allí en el medio. Aquí vienen los cormoranes. Esto está en línea recta, está a 60 kilómetros. Ahí se sumerge otra vez. Mira, 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 mira. Mira qué picada. Qué picada. Vamos a ver. Pues ha sido tan buena que no se ha clavado. Ha habido actividad en la caña de la derecha, en la del indicador electrónico de picada. Vamos a aguantarle. Vamos a ver. Ha sido una picada muy, muy, muy sutil. No parece que haya una continuidad. Pero siempre que está... Ojo a vizor. Mira, voy a aprovechar y os cuento otra historia de pesca. Resulta que a mí me encantó la pesca. Ya os conté el otro día que era medido por pesca, sin más explicación. Pero bueno, la que entonces era mi novia, hoy es mi mujer, me regaló, cuando vio que era una agonía con la pesca, le voy a regalar algo de pesca y me regaló un libro. ¿Viste qué cosa más bonita? Un libro que se llamaba The Complete Angler. Un libro muy antiguo, muy antiguo. Luego buscaré, pero no mentiría si digo que tiene más de 400 años. Ese libro está escrito por un tal Sir Isaac Walton. No sé si lo pronunció bien. Isaac Walton, vamos. Este tío era un rico inglés que se dedica a contemplar la vida, para eso era rico, y a pescar. Y entonces el libro está construido como los diálogos de los filósofos griegos, no sé si era Platón o alguno de estos, en el cual él hablaba a un discípulo, no recuerdo el nombre del discípulo, coño, no recuerdo nada, estoy asociando. Y él le explicaba a este discípulo las bondades, maldades de cada uno de los pescados que hay, claro, de los que hay por allí. Me chocó mucho el capítulo del Lucio. Decía que el Lucio y la rana eran enemigos declarados. Que el Lucio, bueno, el Lucio se zampa a una rana, como la vea, claro está. Pero que la rana no se quedaba paraíta, sino que si podía se enganchaba a los ojos y le sacaba la astúrdica a través de los ojos. Curioso, curioso. Hablaba de distintas técnicas, por supuesto las que había en aquellos entonces. Mucha pesca mosca, mucha caña de látigo, pero es interesante. Voy a ver si lo busco y pongo una reseña. Lo estoy buscando. Lo tengo localizado, pero claro, pagando. Lo tengo que buscar en las librerías de viejo. Y lo encontraré, porque lo... lo presté y ya no volvió. Bueno. Pues, ¿por dónde íbamos? El chochito montado en montaje de quito. ¿Vale? Cebao. Y a lanzar. Vamos a ver si ya estaba la vencida. Esta caña todavía no ha cogido ninguno. Ha tenido dos buenas picadas. Ahí, no muy lejos. Frenamos. Echamos para atrás. Dejamos que se tense el hilo. Ve, 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 ve. Ahí. Cerramos picar. Colocamos la caña en su sitio. Tensamos el hilo. Y aflojamos el freno de combate. Una rutinilla. Y lo bueno que tienen, tanto los ositos como el maíz, es que mientras uno está pescando, se está alimentando. A los ositos le encantan los patos, ¿eh? No está ahí contaminando absolutamente nada. En teoría, con el montaje de quito, quick stop, el pescado recela menos porque está totalmente desprovisto. Entonces, no notan el metal del anzuelo. Porque los ciprínidos tienen una forma de comer que es chupando. No muerden. Entonces, absorben, digamos. Pegan un sorbetón y va para adentro. Cuando detectan algo que a ellos no les gusta, por ejemplo, el metal del anzuelo, lo expulsan. Y entonces, el anzuelo se clava en el labio. Y por eso, muchas de las picadas, tanto con los montajes hair de los boilies, como con el montaje quick stop, son en el labio inferior. El anzuelo sale dando vueltas y se clava. Esa es la idea. Vamos a ver. Mucha teoría, pero poca práctica. Eso me lo dijo Esteban. Esteban Ruiz. Ahora tengo un lío. Esteban Ruiz, hijo. La mejor forma de acertar es tener mucho tiempo un anzuelo con carnal en el agua. Mira, una polla de agua. No, si tardía. Son las 12 y 34. Seguimos con dos piezas, dos capturas. Y hace tela de calor. Vamos a ver si antes de la una. Porque la una es la hora tope. A esa hora hay que recoger. Y entre que cogemos, empacamos las cosas, nos vamos al metro, que hay unos 600 metros aproximadamente. Luego hay 11 minutos de tren hasta mi casa. Hasta la parada que está al lado de donde guardo los cachivaches. Suelto los chismes, me lavo un poquito la cara y demás. Hoy, como no he tocado gusanos, no tengo los ojos irritados. Entonces, quiere decir que a las 14.00. C-I-T, Central European Time, a las 2 de la tarde, vamos. Puede ser que esté con una mediana. Ahora sigo. Las dos cañas se han movido. Vamos a ver, antes de la una. Si cojo una pieza más, te cojo y me voy antes de tiempo. Atento, atento que esta caña, esta caña, la del altramur, señores. La del altramur se ha clavado. Se ha clavado. Se ha clavado. Vamos a ver si no se suelta. Vamos a ver. Vamos a ver. Y la otra también, señores. Y la otra también. Momento. Momento importante. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Esa la vamos a dejar ahí. Vamos a ver. A ver. A ver, a ver. Hay que tomárselo con tranquilidad. No pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Vamos a ver. No es muy grande, pero estoy sumamente contento de que haya picado al chuchito. Mira, 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 mira. Mira cómo se ha caído ese. Déjala. Ya se cansará. Va ahí a la toalilla. Mira, 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 este es un carpín. Este que ha picado al chuchito es un carpín. Vamos a ver. Si lo sacamos. Está cogido en la sacadera y ahora nos dedicaremos al otro. A ver. Este no va a tener fotos. Es un carpín de los que aquí llamamos tontos. Los carpines muy grandes que llegan a pesar kilos. Este, si no lo tiene, poco le faltará. ¿Eh? ¿Veis lo que os contaba? Casi siempre por la parte de abajo del labio. Está cogido. Soltamos. Ponemos ahí con talento, sin estrés. Hola. Hola. Esto es un carpín. Y lo soltamos en el agua con delicadeza. La otra sigue. La carpa está harta de mí. Dice, sácame ya, cojones. Pero bueno, las cosas. El carpín suelto. Y ahora nos dedicamos a este. Cogemos. Activamos el bike runner. Y a ver si nos ha soltado. Esto tiene que estar en el quinto pino. Lógicamente. Lógicamente. Están leyendo la ya que parece que ya está cansadilla. Ahí. No quiero forzar, no quiero forzar, se resisten las carpas, no se entregan las oídas, never give up, como decía Jack O'Neill, pescador de Blas-Bas de los USA, será su leme, never get up, nunca te rindas, se sortó, veis como nunca se puede vender la piel del oso antes de verlo casado, mala suerte, pero de todas maneras estoy sumamente contento y voy a cumplir lo que prometí. Se fue. Mala suerte. Así que voy a empezar el acto de recogida. Habéis visto en directo la pesca de un pescado cogido con chochito. que no solamente valen para lo que valen, que es para comérselo. Uh, mejor me callo, mejor me callo, sí. Vamos a empezar el rollo del desmontaje. Amigo mío, el epílogo del vídeo de hoy. Estamos cuando son las dos, las catorce, diecisiete, charlie, eco, tango. Tenemos los chochitos y tenemos la mediana. La mediana, como podéis comprobar, no es una usuaria de la tierra media, como lo de la, eso del señor de los anillos, es un tercio, lo que llamáis en el norte un tercio. Y vamos a hacer algo, que hemos perdido mucho el estrolito. Venga, ahora sí. Muchísimas gracias por ver. A ver. Mmm. Uah, qué fresquita el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!